La Secretaría de Salud en coordinación con el Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán implementaron el programa de capacitación a partideras tradicionales en 19 comunidades del municipio. Consistía en una serie de sesiones que tienen como objetivo el proporcionarles las herramientas y conocimientos necesarios para la identificación de manera oportuna de signos y síntomas de riesgo en embarazadas, así como la atención de parto limpio y al recién nacido. Personal del Centro de Salud detallaron que estas acciones contribuyen en la disminución de las muertes materna y neonatal. Fueron 96 mujeres y hombres quienes tomaron este curso y por parte de la Autoridad de San Luis Acatlán otorgó apoyos económicos por su participación. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.